Tú has sido elegido para que seas un vencedor Pero, pero siempre hay un pero, siempre hay un pero Si obedeces la palabra de Dios Si, el pastor falso y torcido y apóstata te va a decir Recibe la bendición, va a venir en dos días, tres días ¿Y por qué entres días? ¿Y por qué no ya? Si mi Dios es de una ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque le están prometiendo al pueblo que sigan desobediencia Y que va a recibir milagros ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pena! Eso no funciona así, en mi Biblia no funciona La palabra de Dios dice Arrepiéntete y apártate del pecado Y yo te multiplico Así es sencillo Entonces, cuando pasamos por esas pruebas Dios no nos abandona Hijos El propio Dios y la propia palabra Nos dice Que cuando llega una tentación a nuestras vidas Él nos da la solución para salir de esa tentación ¡Pastor! Entonces, ¿por qué caí? Caí en adulterio, caí en fornicación Caí viendo pornografía Le me robé dinero de la empresa ¿Por qué caí? Muy sencillo Porque tú no estás lleno del Espíritu Santo La palabra de Dios nos dice Que nos llenemos todos los días del Espíritu Santo Todos los días Y hay cristianos que porque hace 10, 15 años recibieron Ni que al Espíritu Santo Ni que al Espíritu Santo Ya no oran Ya no ayunan Ya no se levantan Ya llegan a una iglesia Y parecen sepulcros blanqueados No, yo entre más viejo Necesito más ser sabio Si, y uno ve Ancianos como niños No, necesitamos ser más sabios Es como en el Evangelio Cada día que pasa Necesito estar más firme En las cosas de Cristo Pero vemos un pueblo Que antes retrocede ¿Por qué? Por la carnalidad ¿Por qué se deleitan en el pecado? ¿Por qué? Porque todavía no quieren morir a la carne